Ahora, 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 ahora Dímelo Alex Ahora Raulito va a enseñar cómo es el yangunú Raulito va a enseñar cómo es el yangunú Dame cambio, loco, dame cambio Cambio, 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 loco ¡Ey, di a mi aguadidera! ¡Oh, di a la aguadidera! ¡Ey, di a mi aguadidera! ¡Ay, di a mi aguadidera! ¡Colo, vi a guadidera! ¡Ey, di a la aguadidera! ¡Ey, di a mi aguadidera! ¡Ey, di a mi aguadidera! ¡Démele, démele un fuerte aplauso a estos artistas, señores! ¿Saben dónde nacieron? ¿Saben dónde nacieron? Nacieron en Honduras. ¿Y saben qué? Tenemos que sentirnos orgullosos del talento. Puro talento hondureño.